Bien, pues considerando deuda, flexibilidad financiera, recaudación fiscal, inversiones, gasto, etc. Son algunos de los factores observados para poder calificar a los estados y municipios mexicanos, el entorno económico del país y por supuesto al gobierno federal entrante. Fitch Ratings presenta el estudio panorama sobre el desempeño del sector subnacional en México y saludo con mucho gusto aquí en el estudio a Gerardo Carrillo, director senior de finanzas públicas en México de esta calificadora. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Gerardo. Y vemos que Fitch actualmente califica un portafolio que se compone de 138 emisiones del sector subnacional, están involucrados 30 estados y 108 municipios. ¿Cómo fueron las calificaciones al menos del año pasado? Sabemos que en noviembre pasado también publicaron un borrador con una nueva metodología. Cuéntanos también en qué consisten los cambios. Es correcto. Bueno, mira, en cuanto a las calificaciones del año pasado, la mayoría de los emisores que calificamos fueron ratificados. Cerca de un 70% del portafolio se ratificaron las calificaciones. Sí hubo un sesgo ligeramente positivo, mejoramos alrededor de 25% del portafolio. Tuvo algún movimiento positivo en la calificación, ya sea en la calificación o en la perspectiva. Y el resto, es decir, alrededor del 5%, un poco más del 5%, tuvo algún movimiento a la baja. Bien, en este reporte hay datos muy buenos. Dice, en relación a los ingresos, la calificadora está considerando que la expectativa de un dinamismo económico bajo podría mermar la capacidad económica de los gobiernos. ¿Una radiografía de los gobiernos estatales? Sí, en realidad los gobiernos estatales tienen una alta dependencia de lo que son transferencias federales, tanto participaciones como aportaciones. Hablando de estados, representan más del 90% de sus ingresos. Eso nos da, por una parte, estabilidad en los ingresos, en la medida en que la recaudación federal participable se mantenga como se ha mantenido, creciendo de manera muy similar a como lo hace la economía, en términos reales, incluso a veces un poco más. Pero también les resta flexibilidad ante una posible baja en ingresos federales. Esta relativamente poca generación de ingresos propios, pues les da poco margen de maniobra para enfrentar alguna posible baja de participaciones. Así es más o menos como vemos por el lado de los ingresos la situación de las finanzas estatales. Bien, ¿qué reasumieron el año pasado entre las tasas de interés que mantuvo el Banco de México y los créditos estatales? Pues lo que nosotros vimos es que efectivamente este movimiento en la tasa de interés, pues tuvo, repercutió también un incremento en el pago de intereses de la deuda a nivel subnacional. Pero, por otra parte, hubo, digamos, algún movimiento que de alguna manera compensó parcialmente este incremento, que fueron las operaciones de refinanciamiento de deuda. Bajo la ley de disciplina financiera existe esta figura de refinanciamiento de deuda. Los estados han estado muy activos en este sentido y eso les ha permitido de alguna manera atenuar los incrementos en la tasa de referencia. Entonces, tenemos este doble efecto, por decirlo de alguna manera. ¿Importancia de recaudación fiscal? La recaudación es muy importante, sobre todo, como mencionaba, lo que es la recaudación a nivel federal, la recaudación federal participable. Sí también sentimos que en la ley de disciplina financiera existen los incentivos para que los gobiernos locales fortalezcan su recaudación también a nivel local. Sí hemos visto una generación o una tendencia positiva en lo que es, como un sector, lo que es la recaudación a nivel local. Pero, de alguna manera, pues prevalece esta dependencia de ingresos federales. ¿Estados que tienen la mejor calificación y los que tienen que poner las cosas un poquito más en orden? Pues los estados mejor calificados tenemos la Ciudad de México, que no es un estado hablando de entidades federativas, Guanajuato, Aguascalientes, Puebla, Estado de México, son los emisores más fuertes. Y los que están en la parte baja de la escala, tenemos por ahí a Quintana Roo, a Veracruz, Michoacán, Coahuila, que también son los que tienen los niveles de endeudamiento relativo un poco más altos. Aquí en el reporte vemos a Tlaxcala como no calificado. ¿Qué significa esto? Tlaxcala, de hecho, no participó en lo que es el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, porque no reporta deuda. Básicamente es por eso. No queremos decir ni que esté bien ni que esté mal, simplemente al no contar con deuda, no reportar deuda pública, no entró a este ejercicio del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde podemos ver completamente este estudio? Bueno, ese estudio está disponible en nuestra página. ¿La página? De Fitch, sí, que es www.fitchratings.com, Diagonal, México. Gerardo Carrillo, gracias por acompañarnos. Te vemos pronto. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.